Yo soy la presidenta de mi país y estudié en la prepa... ...y me he hecho... Así lo expresaron alumnos del Jardín de Niños María Zambrano, cuyos padres exigieron por medio de un video y un oficio al Ayuntamiento de Tijuana descartar el uso del predio municipal aledaño al plantel educativo como Yonke, pues actualmente dos vehículos inutilizados permanecen en el lugar. Asimismo, vecinos del fraccionamiento real de San Francisco II exigieron que este predio, ubicado en la calle Real de Baja California, sea utilizado como un bachillerato para sus hijos, pues no cuenta con un plantel de educación media superior cercano y tienen poco acceso a transporte público. Así lo aseguró Isamar Zambrano, madre de familia con un hijo en el preescolar. Decidimos recabar firmas para poder hacer la petición para una preparatoria, ya que aquí en el fraccionamiento y en colonias alrededor no contamos con una preparatoria cerca y también algunos alumnos se quedaron sin poder ingresar a la preparatoria porque o no pasaron el examen o simplemente no tenían cupo en las dos cerca que tenemos, que están como relativamente cerca porque sí tienen que usar transporte público para poder acceder a ellas. La madre de familia advirtió que alrededor de 20 jóvenes se quedaron sin un lugar en el bachillerato en este fraccionamiento. Y la mayoría de padres de familia no cuentan con los recursos para optar por una institución privada. Además recordó que han realizado manifestaciones desde junio pasado y al organizarse como padres de familia han evitado que ingresen más vehículos al predio. Sin embargo, advirtió que al dejarlo sin utilización podría quedar a merced ante la inseguridad, como ha sucedido anteriormente. Pues tenemos como información extraoficial porque no nos las dan por escrita, pero pues al parecer es como ya no vamos a hacer un yonque, pero vamos a hacer un almacenamiento de vehículos de baja del ayuntamiento, o sea que es prácticamente lo mismo. Entonces, pues en ese sentido sí estamos un poco ofendidos de que el gobierno nos tome por tontos porque lo único que hacen es hacer un juego de palabras porque se nos han cerrado bastantes puertas hasta el día de hoy ningún, ni delegado, ni presidente, ni absolutamente nadie se ha acercado con nosotros a darnos como ese soporte o mínimamente a decirnos, miren, va a pasar esto, se va a hacer esto y inclusive cuando hemos ido a pedir información nos han dicho como que ellos están en su derecho de no informarnos para qué se va a utilizar el predio. Cuando pues es un predio público... Entre las manifestaciones de padres de familia, el jefe de departamento de bienes inmuebles de la Oficialía Mayor, Leonardo Mendívil, informó que los vehículos que permanecen en el predio municipal serán retirados a otra ubicación. Sin embargo, indicó que hasta el momento el terreno no está etiquetado para ningún uso, situación que se informó a los padres de familia. Tras su manifestación en el evento de la presidenta de México en Baja California de hace dos semanas. Sí, son dos vehículos que se quedaron ahí de la administración pasada, los cuales ya giramos un oficio solicitando el apoyo y la colaboración para movernos a otra unidad. No va a ser utilizado como yo, aunque se va a utilizar para otro propósito del ayuntamiento. Ahorita no está asignado a ninguna dependencia ni para ningún uso. Solamente ya giramos nosotros al comité vecinal, donde indicamos que no va a ser utilizado para jonquero. Nosotros en esta administración no hemos recibido escrito con esa petición, ni solicitando esa parte. Si lo hacen llegar en su momento, se someterá a estudio y análisis para ver si es viable o factible. Padres de familia aseguran que enviarán una petición al gobierno de México y a la Secretaría de Educación de Baja California para exigir la construcción de un bachillerato, con el propósito de que el lote 18, de casi mil metros cuadrados, no vuelva a ser escenario de robos para las familias del Jardín de Niños María Zambrano y la primaria Ramón Delgadillo, que todos los días velan por la educación de sus hijos. Para Sintesis Noticias informó Andrés Barba.